Hola amigos, yo soy Nay Santos y ya saben, la bendición viene de arriba. Bueno amigos, ahora andamos aquí en Santa Ana y andamos... Bueno, vamos a conocer el caso de Niña Josefina. Es una señora que pide ayuda con medicinas y alimentos, ya que por la gravedad de lo que ella tiene en su pie, de la úlcera que ella tiene en su pie, no puede trabajar. Entonces necesita apoyo con víveres y con medicina. Uno. Pues y fíjense que gracias al apoyo que ustedes me dan. Ayer yo hice un like en TikTok y hablé de este caso. Y pues gracias a eso, hoy no vengo con las manos vacías. Dos, uno. Bueno amigos, y también pues aquí andamos con el Chelito503. Pues él ya conocía el lugar de donde era el caso. Yo le dije, mira, es un caso de Santa Ana y todo. Y pues ahí estamos. ¿Qué hubo mi gente? ¿Cómo estamos? Aquí andamos pues acompañando siempre a los amigos, pues tratando de ayudar a las personas que más lo necesitan. La verdad es que es un caso bastante fuerte, bastante duro, pues porque la señora sí se ve que la necesita bastante. Y bueno, gracias a Dios los amigos pues atendieron el llamado. Y pues aquí vamos a ver qué se puede hacer. Bueno amigos, entonces vamos a conocerla. Vamos a conocer. Sí, claro. Vamos a entrar. Hola. ¿Qué tal, señorito? Bueno, pues fíjense de que, bueno, mi nombre es Day, él es Mau y él es Jaime. Este, nosotros vimos el video que mandaron sobre sus necesidades con medicina y pues nos dijeron de alimentos y todo. Fíjense de que yo había publicado ese video en TikTok. Pues por las normas de TikTok y todo, el video pues fue eliminado. Pero yo en un like estuve hablando de su caso y todo. Pues gracias, gracias a eso, a lo que estuvimos hablando, pues hoy nos venimos con las manos vacías, le voy a decir así. Ahora pues ya con el consentimiento de usted queríamos ver si podíamos grabar otro video. Y ya personalmente pues yo conozco su caso y voy a conocer más de las necesidades que usted tenga. No, 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 así nomás. Solo vamos a charlar con usted y le vamos a hacer preguntas. Ya de su pie, pues ya nosotros ya vimos cómo está y con eso ya nos parece suficiente. Solo queremos oír ya sus palabras, sus necesidades y todo. Y pues también le vamos a enseñar pues la bendición. Eso y cuando le digo, no venimos con las manos vacías. Bueno. Ahorita empezamos un proceso, dice el doctor. Yo cuando le digo, me llevo a rey, yo no digo a la cuchara, porque la cuchara se me dejó. Entonces, estando allá, pues yo me puse pegón. Ya no quise comer porque no me daba hambre. Entonces, ya el martes, en la mañana, se puede decir, hoy ha sido pedido. Yo oí cuando le dijo al doctor que se había quemado en una hoja donde... ¿Dónde está? Porque me dio un permiso para que me emputaran el pie. Yo no sabía cómo tenía el pie. Ahora que le voy a decir porque yo no sabía porque me... ¿Usted llegó ya con el pie lastimado al hospital? No. De encima no, hijo. De encima solamente era, mire, era una hiedita esquita. Para que yo llegaba abajo. ¿Una pollita? Algo así. Que me la hizo una hiedita que cargaba en la higna. Entonces, yo cuando hice el tercero, cargaba en mi pie así. El tercero, me en buena madre. Eso puede ser el segundo en la madre. Entonces, la doctora, justamente asistente del doctor, me limpio así, me hizo un rayotex en ellos que son rayomado. Entonces, yo veía que me sangraba y que me sangraba. Yo solo vi que la muchacha, la asistente, me hizo algo así, pero con agua. Y me maniaba. Y, eso fue el martes, miércoles en la mañana, martes me quitaron el vendaje. Y dijo el doctor que tenía bien mal el pie. No de encima, no quedó de abajo. Entonces, la muchacha me había quitado el callo. El, el miércoles en la mañana, yo me levanté y me vi chofiado aquí, lo que eran los dedos. Entonces, yo le preguntaba a la muchacha, a la doctora, supuestamente, que por qué tenía los dedos así, si yo no había ingresado así. Entonces, ella no me respondió. El problema fue que a miércoles me entró más fiebre. Yo digo, yo sentía frío como a estas horas, yo les pedí otra colcha. Yo les pedí una pastilla y no me dieron una pastilla. Entonces, ya el, el, viernes en la tarde, a mi me suspendieron la insulina y ni una pastilla. Porque no querían que tomara pastilla, supuestamente decían ellos. Ya el, el sábado dijo a la muchacha, pónganle un pedazo, porque yo le dije que no tenía, no sentía nada. Vaya, señito, yo le voy a explicar algo, creo que usted con la diabetes ya tiene varios años. Como 10 años. 10 años, ¿verdad? Y sabe que es una enfermedad que es muy especial, en el sentido que usted tiene que tener una dieta para todo, tanto para comer como para salir y todo. Sí. Le voy a decir, una persona con diabetes a edad mayor, el sistema inmune ya no trabaja igual. No, bien. Entonces, la recuperación es más lenta. Sí. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Tal vez la muchacha, por hacer gracia, le digo, no, le voy a quitar este callito, porque igual, cuando se infecta, se va infectando más. Está mal. Entonces, tal posiblemente, pues igual, como usted no puede recuperarse a totalidad, es que se ha hecho la llaga más, más grande, ¿verdad? ¿Esa llaga se puede decir, ya casi no tiene? Que es una bacteria bajo ahí. Una bacteria, sí, y está en el hospital. Es que la bacteria, dice el doctor, que es una bacteria de este, es de humano. Ah, ok. Yo la bacteria la agarré y en este pedazo de aquí, aquí. Sí, sí. Decir que iba abajo, dicen, pues yo no me veo, dicen que ya tengo más o menos cicatrizado. Ok. Y se está echando algo. O solo, este... No, solamente el antibiótico que me lo tienen. Sí, lo que pasa es que en los hospitales son... Fíjate que lo interesante es que en los hospitales son los lugares donde hay más propensos. Por ejemplo, ella, que es un paciente especial, incluso hoy con esto de la pandemia, o sea, casos de diabéticos, hipertensos, entran en prioridad. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque su sistema inmune no es el normal. Pero, bueno, nos contaban de que igual pasó con un especialista. Sí, ya la está tratando. Ya la está tratando. Vaya, es aquí donde... Esa es una imagen de ahorita como tiene el pie va. Sí, sí. Es ahí donde entra este canal de bendición. Porque sabemos que el medicamento, y yo sé que el medicamento, que igual para una persona diabética es un poco más caro. Porque tiene que ser especial. Es ahí donde le hacemos el llamado igual a las personas que ven los videos, ¿verdad? Bueno, va amigos, este, es donde yo les digo, este canal es un canal de bendición. Es una ventana. Es el caso de Niña Josefina, una persona que pide ayuda. Les voy a comentar algo. Ustedes, este, con el... Por medio de este video se dan cuenta, este, en las condiciones en las que ella se encuentra. Y aún así, ella solicita, pues, víveres y solicita ayuda económica para su tratamiento, para su medicina. Si ustedes están en la disposición de poder ayudar, este, pues, solo pueden escribir. Pueden escribir aquí al correo y, pues, déjame. La bendición viene de arriba y ustedes, o todas las ayudas que ustedes den, pues, Dios se las va a multiplicar. Dios se las multiplica. Y, pues, ese es el detalle, señorito, que aquí, bueno, aquí depende de las personas que vean el video. Igual, este es una plataforma, vamos a grabar para las otras. Y ahorita le vamos a dar la bendición que viene, pues, para usted. Así que, pues, vamos a traerlo. Bueno, vamos a descargar estas bendiciones que viene para ella. Y, pues, vamos a traerlo.